divisores de 450 que son cuadrados perfectos ¿sabes como saca los divisores de un número? por primero te coge lo factoriza ¿vale? entonces haría un 2 y un 5 45 entre 3 es 15 entre 3 es 5 entre 5 es 1 o sea que 450 sería 2 por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado ¿está bien, no? y para sacar los divisores de un número lo puedes hacer en plan bruto o lo puedes hacer guapamente ¿tú te han enseñado la tablita para sacar los divisores? bueno, pues hay una tablita dosula que es esta tú te coges el primero y pones 2 elevado a 0 y 2 elevado a 1 y luego te coge del siguiente 3 elevado a 2 3 elevado a 0 3 elevado a 1 y 3 elevado a 2 y con esta tablita te salen un montón de divisores 3 elevado a 0 es 1 no te vayas a matar a ver no vaya a poner 3 elevado a 0 1 por 1 1 1 por 2 2 3 por 1 3 3 por 2 6 y esto es 9 y esto es 9 por 1 es 9 9 por 2 es 18 todo eso son divisores ¿vale? y ahora te coge estos números que te dan el 1 el 2 el 3 el 6 el 9 el 18 y te hace otra tablita con el número que queda esto me lo enseñaron a mi los niños hace un par de años vamos, que lo tuve que aprender no me lo enseñaran ellos es que el profe nos enseña así digo, a ver como es y ya aprendí yo algo 5 elevado a 0 que es 1 5 elevado a 1 y 5 elevado a 2 y si fuera 5 elevado tendrías que poner otra fila más y aquí igual 5 elevado a 0 es 1 1 por lo que sea estos son los mismos números 5 por 1 es 5 5 por 2 es 10 5 por 3 es 15 5 por 6 es 30 5 por 9 es 45 5 por 18 es 90 y ya me queda 25 50 150 uy, 150 no 75 150 250 225 y ya el número que es divisor de sí mismo 450 porque aquí tiene todos los divisores en esta tabla todos los divisores de 450 50 el ordenado sí que lo hace rápido un cuadrado perfecto es un número cuya raíz es un número entero 1 es un cuadrado perfecto 4 es un cuadrado perfecto porque la raíz es un número entero 9 es un cuadrado perfecto 16 es un cuadrado perfecto ¿vale? hace la raíz lo que te dé exacto pues eso es son números el 1 lo es el 2 no pues raíz de 2 no es exacto raíz de 3 tampoco raíz de 3 tampoco raíz de 9 sí raíz de 18 no raíz de 5 no raíz de 9 15 raíz de 45 no raíz de 90 raíz de 25 sí raíz de 50 no 79 225 sí y 450 no pues esos son los divisores de 450 que son cuadrados perfectos ¿cómo te ha quedado? ¿ya aprendió dos cosas nuevas? aprendió a hacer los divisores de un número con la tablita le coge el primero le pone pin pin y luego el segundo y desde todos los números que te dé aquí los pone aquí y coge el siguiente entonces los divisores y ya aprendió lo que es un cuadrado perfecto qué bonitas son las matemáticas ya está